luminar es el software de revelado fotográfico que me permite conseguir resultados como estos con sólo unos pocos clics y acaba de renovar su imagen y viene más potente que nunca mi nombre es miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar quieres ver qué pinta tiene la nueva versión de luminar neo y lo que puede hacer en tus fotografías quédate y te lo enseño luminar es un software que se puede adquirir tanto como una suscripción anual con un coste de 59 euros como con una licencia perpetua con un coste de 109 euros pero en ambos casos te puedes ahorrar 10 euros aplicando durante la compra el código promocional natural en mayúsculas además en ambos casos podrás beneficiarte de un periodo de prueba de 30 días en la descripción de este vídeo y en el primer comentario tienes un enlace desde el que puedes echarle un vistazo realmente utilizo luminar desde el año 2018 pero ha sido durante estos dos últimos años cuando este software ha mejorado exponencialmente hasta convertirse en una de las alternativas más potentes para conseguir resultados impactantes en nuestros procesados con unos pocos clics vámonos al ordenador y te lo enseño pues aquí tengo el nuevo luminar neo abierto con una pequeña selección de mis mejores fotografías que me traje del viaje a la palma que disfruté hace un par de semanas con un grupo de asistentes y que por cierto si todavía no has visto te dejo por aquí en etiquetas lo primero que nos llama más la atención de esta nueva versión de luminar neo es el cambio de imagen y el cambio de logotipo y es que si observamos el nuevo logotipo de luminar ahora tenemos esta estrella que tenemos aquí que viene a representar una de las herramientas más míticas de luminar que es su herramienta para creación de rayos de sol probablemente el software que mejor genera este efecto por inteligencia artificial y es que una de las cosas que más caracteriza aluminar son sus herramientas de inteligencia artificial de las cuales iremos viendo en diferentes capítulos fíjate que ahora mismo me encuentro aquí en la pestaña de catálogo por aquí tengo como te he dicho una selección de algunas de las fotografías que realicé en la palma y aquí en la parte derecha tenemos algunas de las herramientas que nos permiten interactuar directamente con el catálogo por la parte superior tenemos las herramientas generativas estas de aquí estas tres herramientas generativas el borrado generativo el intercambio generativo y la ampliación generativa nos dan entre las tres para un vídeo completo que te traeré en breve sin embargo vamos a prestar atención ahora en este vídeo a las herramientas que tenemos aquí abajo la combinación hdr el apilado de enfoque aumentar escala y la unión de panorámicas y es que estas herramientas ya las trae luminar neo y junto con el resto de herramientas de revelado nos permite tener un software súper potente y súper completo para revelar cualquier tipo de fotografía por ejemplo en este caso te voy a enseñar cómo funciona la combinación hdr que a mí me encanta y me parece súper potente y es que yo por aquí en el caso de mi viaje a la palma estuve haciendo algunas imágenes algunas capturas con los tajinastes como puedes ver con un potente contraluz como puedes ver teníamos pues un sol de frente un potente contraluz pero a su vez quería obtener algo de detalle por aquí en las flores del tajinaste y en el primer plano bueno pues ahora mismo ya no necesitamos recurrir a ninguna otra herramienta directamente en luminar neo podemos por ejemplo estas tres capturas de aquí y yo simplemente tendría que hacer así arrastrarlas aquí a combinación hdr me vendría por aquí a los tres puntitos y le diría auto alineamiento porque en este caso las disparé a pulso las disparé a mano alzada con lo cual habrá probablemente pequeñas diferencias entre las tres de esta manera me aseguro de que iluminar a la hora de componer el hdr va a alinear automáticamente las tres imágenes pero en este caso le estoy cargando tres imágenes podría cargarle más podría cargarle 4 5 6 las que yo quisiese de momento lo voy a hacer de esta manera y es tan sencillo como pulsar aquí en combinar y esperar a que iluminar termine de hacer su trabajo y aquí tenemos el hdr combinado fíjate qué fácil aquí tendríamos ya el hdr combinado fíjate que los tres canales están perfectamente alineados la imagen tiene una correcta nitidez y tenemos un hdr perfecto vamos a ver cómo podemos revelar una fotografía de estas características con luminar porque es súper sencillo como acabas de ver acabo de componer el hdr de forma súper rápida y súper directa y ahora simplemente me tengo que venir aquí a editar y aquí tengo ya abiertas todas las herramientas de edición que nos ofrece este programa y vas a ver que puedo conseguir un revelado súper potente puedo revelar realmente hasta el punto que yo quiera desde revelados súper naturales y suaves hasta revelados súper potentes pero para ello tengo todas estas herramientas que yo puedo utilizar con cuatro clics y tener una fotografía absolutamente terminada como acabas de ver en un momento lo primero de ello la mejora con inteligencia artificial el acento y el mejorador de cielos el acento fíjate que nos permite compensar digamos que obtener con una especie de hdr sobre nuestra fotografía es decir levantar las sombras manteniendo las luces yo en este caso lo voy a aplicar muy muy suave y el mejorador de cielos fíjate que permite identificar perfectamente dónde se encuentra el cielo de la fotografía en este caso para obtener un cielo más contrastado y más dramático por ejemplo yo lo dejaría por ahí seguimos bajando otro de los ajustes que me encanta del nuevo luminar neo es la herramienta de luz mágica fíjate lo que podemos conseguir con esta herramienta es tan sencillo como subir el deslizador de intensidad y automáticamente la herramienta va a identificar el punto de luz de nuestra fotografía en este caso es el sol si no consiguiese identificarlo o quisiésemos marcarlo en otro punto simplemente tendríamos con el pincel tendríamos que seleccionarlo nosotros en este caso yo lo seleccionó aquí tan sencillo como eso y fíjate lo que nos permite hacer esta herramienta subo la intensidad y mira lo que podemos conseguir podemos conseguir ese famoso efecto fogonazo que nos permite tener un punto de luz esa luz mágica es un efecto súper interesante en este caso como yo ya conseguí el efecto sunstar este efecto de puntas de estrella sobre el sol directamente cerrando el diafragma del objetivo lo único que tendría que hacer aquí es eliminar el número de haces porque si no fíjate que me crea más rayos de sol número de haces a cero subo la intensidad y aquí es tan sencillo como ir ajustando según queramos nosotros y fíjate como he tocado tres clics tres clics y mira el efecto que he conseguido fíjate que efecto tan chulo en esta fotografía seguimos bajando por aquí tenemos la opción de súper nítido a mí personalmente esta opción me gusta aplicarla en algunos casos y en otros no y es que esta opción nos va a permitir aportar una nitidez extra a toda nuestra imagen en este caso yo creo que ya tengo algo de nitidez en la imagen si bien la nitidez no es sobresaliente tengo algo de nitidez en la imagen así que en este caso voy a aplicarle un valor de nitidez bajo y voy a dejar que actúen las herramientas de inteligencia artificial a ver lo que consiguen sacar en esta fotografía y aquí lo tenemos fíjate la nitidez que ha sacado desde mi punto de vista es incluso excesiva esta nitidez si pulso aquí en antes y después fíjate que incluso aquí hay algún tipo de artefacto pero fíjate los árboles estos como se realza muchísimo la nitidez y con esto la fotografía prácticamente ya estaría pero ahora voy a aplicar dos ajustes o un ajuste que a me gusta mucho aplicar el luminar que es desde aquí abajo el ajuste de místico que fíjate cómo permite obtener un ambiente muy misterioso en nuestra imagen voy a subir un poquito las sombras para que quede un poquito más suavizado y fíjate cómo queda un ambiente súper interesante súper misterioso realza mucho este primer plano suaviza mucho el fondo y nos permite tener una fotografía muy muy interesante y por último el ajuste de brillo desde aquí tenemos la opción de hacer diferentes ajustes este de enfoque suave es quizás demasiado agresivo voy a utilizar el de brillo y fíjate que este es mucho más suave este es capaz de identificar las zonas con brillo de la fotografía y desde aquí desde ajustes avanzados podemos suavizar el efecto e incluso bajar un poquito el contraste obteniendo como puedes ver un efecto súper interesante realzando todavía más ese efecto fogonazo que hemos obtenido con la herramienta de luz mágica y fíjate como con solamente cuatro clics apenas hemos conseguido una fotografía realmente súper súper potente si yo me pongo aquí y activo el antes y después fíjate como con apenas 10 clics hemos combinado un hdr que habíamos disparado a mano alzada nos lo ha alineado a la perfección y hemos obtenido un revelado perfecto y esto ya para publicar en redes sociales con apenas unos pocos clics y esto es solamente algunas de las diferentes herramientas que tiene luminar neo y es que podemos utilizar muchísimas herramientas para conseguir exactamente el revelado que nosotros queremos bien vamos ahora con otra de las fotografías que capturé en la isla de la palma y quizás una disciplina fotográfica en la que yo no suelo trabajar mucho pero que puede dar unos resultados realmente impresionantes que es la fotografía de bosques con niebla esta fue de una de las excursiones que hicimos uno de los días al bosque de la urisilva de la palma donde podemos encontrarnos este tipo de estampas esta imagen que tengo aquí es el raw directamente capturado por la cámara y aquí en la parte derecha tengo todas las herramientas de revelado ya me encuentro dentro de la pestaña de editar así que lo primero que voy a hacer va a ser venir me ha revelado y lo que voy a hacer va a ser aplicar el perfil adobe standard el perfil directamente de la cámara como puedes ver de la sony a 6400 y ahora sobre este perfil voy a seguir procesando el resto de la fotografía y vas a ver cómo podemos obtener resultados increíbles con unos pocos clics me vengo en primer lugar a la mejora con inteligencia artificial para levantar un poquito las sombras de la imagen toda esta zona de aquí que queda muy oscura fíjate cómo puedo levantarla fácilmente aplicando el deslizador de acento a continuación me voy a ir directamente al apartado de súper nítido en este caso si la imagen ya tiene cierta nitidez pero fíjate si aplico simplemente el ajuste bajo ahora verás lo que ocurre ahí lo tenemos boom realmente es increíble fíjate cuando activo y desactivo fíjate cómo se definen todos los detalles estas hojas estas plantas que tenemos en primer plano en este tipo de fotografías marcan una diferencia porque realmente es el primer plano de la fotografía es lo que va a captar directamente en nuestra primera atención sobre la imagen y ahí necesitamos tener mucha nitidez pero fíjate como si nos movemos por el resto de la imagen tenemos una nitidez soberbia fíjate por aquí las ramas de los árboles estas ramas que tenemos por aquí las texturas de estos árboles como tenemos una nitidez brutal voy ahora a aplicar el ajuste de luz mágica ya sabes que me encanta este ajuste con este tipo de imágenes en las que tenemos contraluces y en esta imagen concretamente en la que tenemos un contraluz combinado con niebla fíjate como si subo un poquito el deslizador de intensidad en este caso no es capaz de identificar dónde se encuentra el punto de luz así que lo voy a marcar yo con el pincel simplemente vengo aquí lo marco y a partir de ahí simplemente tengo que hacer así y fíjate lo que ocurre voy a una vez más a eliminar el número de haces y ahora fíjate cómo podemos realzar el efecto de esa niebla seguimos trabajando nuevamente con herramientas de inteligencia artificial pero en este caso me voy a venir hasta el de atmósfera y es que el de atmósfera me permite crear como ves niebla 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 en capas neblina calina en este caso ya tengo niebla en la imagen pero lo que voy a hacer va a ser ajustar un poquito más esa niebla o intensificar la un poco más para crear todavía un mayor efecto de profundidad en la fotografía con este primer plano que tengo más oscuro más presente con ese efecto de niebla más acentuado desde aquí desde este mismo panel de paisaje puedo también entrar en el panel de paisaje y aprovechar todos estos verdes que tengo en la fotografía para aumentar el deslizador de mejorador de follaje y fíjate como esos verdes cogen intensidad en este caso bueno lo voy a hacer un poquito suave aproximadamente por ahí y fíjate como todos los verdes de la fotografía se me intensifican y a continuación vamos a pasar ya a las herramientas creativas que son las que nos van a permitir darle el toque final a la fotografía en este caso voy directamente a la de re iluminar esta herramienta me permite re iluminar de forma indiferente el primer plano y el segundo plano es decir lo que tengo cerca y lo que tengo lejos en la fotografía por lo tanto lo que voy a hacer va a ser en este caso voy a bajar un poquito el brillo a la parte de atrás voy a subir un poquito el brillo a la parte del primer plano fíjate que me está haciendo el corte por aquí cuando yo activo el brillo de cerca así que puedo aumentar con el deslizador de profundidad para exactamente delimitar ese brillo a esta zona de aquí y ahora terminar de ajustarlo y por último ya sabes que me encanta el efecto místico en mis revelados en luminar y lo aplicó en casi todos mis revelados así que me vengo para acá hasta místico lo voy a aumentar un poquito y es aquí donde viene la magia en nuestros revelados con luminar fíjate cómo mejora la fotografía a mí me parece increíble con ese efecto tan chulo que queda desde aquí desde coloreado incluso le voy a aportar calidez para que dé el aspecto de ese sol amarillento colándose entre las ramas y fíjate qué resultado tan chulo con apenas unos pocos clics vamos a ver cómo quedaría el efecto brillo voy a aplicar el de brillo que es más suave le voy a aportar también un poco de calidez fíjate qué ambiente qué aura mística que ha quedado en nuestra fotografía y con esto para mí la fotografía ya estaría terminada si activo el antes y después venimos de aquí y tenemos esto fíjate que la fotografía es la misma no hemos alterado absolutamente nada pero el ambiente y la atmósfera generada en la fotografía es absolutamente mágica bueno como has visto luminar es cada día un software más completo panorámicas apilados de enfoque hdr por no hablar de todas sus herramientas con inteligencia artificial que nos permiten tener imágenes terminadas con sólo unos pocos clics te apetece probarlo te recuerdo que puedes hacerlo durante 30 días con una garantía total de reembolso de tu dinero si no te termina de convencer hasta aquí llegamos una semana más en natural portraits espero que te haya gustado este vídeo y que te haya servido nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós